Mucha expectativa por el partido que se jugaba en La Plata entre Boca y Gimnasia porque Boca si ganaba era puntero del campeonato y Gimnasia quizás tenía la última chance y así empieza todo, este es el momento en el que arrojan el primer gas debajo de la tribuna, una tribuna, la de Gimnasia de La Plata, Las Cabeceras es un estadio antiguo que no tiene tribuna de cemento en Las Cabeceras entonces, es una especie, tampoco son tablones, pero digo, es una especie de tablón como para que ustedes lo tengan en cuenta, por lo cual hay espacio, se entiende si es una tribuna de cemento, como la que inauguró Gimnasia, la de enfrente, está todo sellado claro, acá lo que se ve es como la policía tira gases debajo de la tribuna la verdad que es impresentable el accionar de la policía en ese momento y en ese lugar porque con esto, y vamos a ir un poco desparramando un poco la información lo que se genera es que el gas ingrese pero ustedes piensen en esto, yo quiero detenerme en un par de cosas a ver, lo primero que se dice es que se sobrevendió es decir, que había más gente afuera por ingresar y la policía cortó a las 9 de la noche y dijo, no entra nadie más porque no queda más lugar en el estadio la gente molesta afuera con la entrada, quiere entrar, la policía reacciona versión número uno, esa es la versión policial la versión de Sergio Berni, que es el encargado de la seguridad de Buenos Aires la dirigencia de Gimnasia que dice, no es verdad pusimos a la venta 4.500 entradas y vendimos 3.300 es decir, nos quedaron entradas por vender dos versiones ahí, ¿quién tiene la razón? la verdad que no lo sé, para eso habrá que investigar ¿qué dice la versión policial? había más de 8.000 personas queriendo ingresar a las 9 de la noche cuando ya no había más lugar en la cancha ¿qué dice la versión? de la gente y de la dirigencia de Gimnasia no es verdad, apenas se habían unas 1.000 personas afuera del estadio queriendo ingresar otra vez, dos versiones ahora, yo me quiero detener un segundo en los operativos policiales porque te los cobran, porque son carísimos para darte garantías que no te dan porque en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe si vos estás cerrando las puertas de un estadio para que no entre nadie más a las 9 de la noche cerrás las puertas es decir, bloqueás el ingreso a la cancha ¿en qué cabeza cabe tirar un gas abajo de la tribuna? no, no es en donde vos sabés que esto va a generar que el gas va a subir va a llegar la gente y la gente ¿qué quiere hacer? irse y vos tenés cerrada la puerta alguien inteligentemente abrió la puerta de la cancha y permitió que la gente ingresara al campo de juego también también había una versión que que decía que los incidentes se habían generado porque en algún momento en esta situación caótica en el ingreso por calificar de alguna forma un policía empujó a una niña a una menor de edad claro y eso habría desencadenado obviamente el enojo de la gente y luego la posterior represión policial que deriva en todo esto exactamente lo que pasa es que ahora se van a empezar a repartir culpas ¿no? y quizás los dos tengan culpa porque si se sobrevendió es culpa de la dirigencia claramente ahora el accionar de la policía es pésimo es tan malo que miren lo que le hacen a un camarógrafo de la señal de Buenos Aires Teis Sports lo van a ver ustedes va como un ensañamiento hay un momento en donde los tipos evidentemente pierden la cabeza ¿no? y lo ven como una casa vean a la derecha de la pantalla ese hombre que se descuelga miren como le tira al camarógrafo herido por supuesto el camarógrafo de Teis Sports que estaba laburando tomando imágenes de los incidentes aclaramos que fue con postas de goma es gravísimo por supuesto balas de goma claro que si es gravísimo tres disparos de balas de goma en el cuerpo del camarógrafo a corta distancia pero yo lo que le quiero mostrar es esto ¿no? es el ensañamiento del tipo que le apunta mirá le apunta al camarógrafo el propio camarógrafo yo anoche lo escuchaba entre ahí se va a hablar y dice me apuntó y me tiró o sea me vio que estaba filmando me apuntó y me tiró ahí está la imagen es terrible la imagen el tipo a ver es terrible con cualquiera ¿no? porque no debería ser así yo anoche vi imágenes impresionantes la cantidad de disparos de balas de goma pero esto ya es el máximo ¿no? a un laburante de la televisión que está ahí que claramente volvió identificaz quiero decir sería grave si fuera con un hincha normal si también es grave por supuesto pero el tipo está laburando con una cámara y este le apunta y le tira la verdad que es es una locura sinceramente una persona de 57 años falleció es un hombre que le dio un paro cardíaco obviamente una descompensación producto de esta situación llegó al hospital más cercano y ya no pudieron reanimarlo hay hasta anoche a última hora habían muchos chicos perdidos si porque la verdad es que esto pudo ser una verdadera tragedia de hecho la voz del estadio estaba nombrando a los chicos permanentemente perdidos para que se pudieran reencontrar con sus padres porque incluso hasta los jugadores no me acuerdo que jugador fue de gimnasia que dijo que su hijo de dos años un poquito más en un momento no podía respirar que fue una situación también para los jugadores caóticos ¿qué te parece? Soldano jugador de gimnasia en un momento dice en la tribuna estaba mi mujer embarazada de nueve meses imagínate mi desesperación al ver toda esta situación y voy a repetir algo agradezcan que alguien inteligentemente abrió las puertas del estadio o sea de la cancha permitió que la gente que estaba en la tribuna se metiera al campo de juego y no puede terminar en una estampida porque si no esto podría haber terminado la verdad les digo en una tragedia con muchos más muertos alguien no sé si fue intencionalmente si fue que los hinchas rompieron la puerta abrió y se metieron muchos al campo de juego y esperaron ahí incluso algunos entraban al vestuario y salían por los vestuarios porque lo que querían era irse claramente pero la policía tan inteligente ¿qué hizo? cerró las puertas y tiró gases es una trampa mortal básicamente se habla de varias personas internadas algunas de ellas en estado grave así que habrá que ver la evolución durante la mañana de estas personas y bueno lamentablemente si tenemos en esto un hombre fallecido de 57 años y en el medio de todo esto el tweet desafortunado del presidente de la AFA del chiquitapia que lo termina borrando pero cuando todo esto estaba pasando sube a Twitter una foto del avión de la selección argentina que lo están ploteando porque ayer presentaron el avión que va a trasladar a la selección argentina y Tapia mientras pasaba todo esto evidentemente no estaba enterado pero eso es una muestra del país en el que vivimos siempre los de arriba viven en un planeta distinto al resto del mundo y el tipo ya está en Catar Rodi es tremendo si bueno y andá Catar pero pensado segundo Tapia publica en su cuenta y dice acá está el avión con el que viaja la ilusión no sé qué y en la cancha de gimnasia era un desastre total o sea es una cosa muy fuerte claramente tan históricamente la policía bonaerense ha sido muy criticada totalmente muy criticada bueno ayer Rodi permitime me meto un bocado ahí por ahí se va lo podés chequear en el diario El Día de La Plata hablan de una interna muy fuerte de los jefes de la policía y algunos hasta ponían bajo sospecha que esto no haya sido justamente parte de esa movida yo no quiero pensar que llegan a ese extremo puede decir que fueron a arreglar cuentas en realidad como que los capangas de la bonaerense dentro de la cancha o haciendo que las cosas salgan mal porque insisto es muy llamativo esto vos cerra la puerta para que no entre nadie más pero tiras gases o sea como la gente sale lo que pasa es que es complicado escuchar decir la policía porque la policía es claro obvio es un cuerpo concreto digo pero al mismo tiempo es muy efímero de definir la policía tiró gases hay uno que da la orden hay uno que da la orden hay uno que es responsable ahora este era el tweet que decía Sebastián no sé si estará porque después la AFA publicó un tweet en donde repudia el que borraron es el de Tapia este es el de la AFA en donde repudia justamente los episodios pero Tapia borró claramente cuando se dio cuenta en el lío que se había metido y alguien ya lo tiene capturado pero bueno la AFA un ratito después manifiesta justamente su dolor por el fallecimiento del hincha de gimnasia y en otro de los tweets repudia justamente este episodio la verdad es una locura total yo lo escucho a Bernie hablar parece un sheriff del de no sé de los Estados Unidos de la época viste cuando esperaban con una escopeta a caballo es fuerte escucharlo porque y acá también suele pasar también quiero decirles perdón que me corría estaba viendo las imágenes acá también suele pasar que nunca se hacen cargo a veces los operativos no funcionan a mí son carísimos y deberían darte garantías y a veces los piensan mal los arman mal y sale mal y sale mal acá me parece que la evidencia es demasiado clara si vos cerrás la puerta para que nadie ingrese no podés tirar gases y dejar a la gente encerrada en la tribuna reitero gracias que por algún motivo se abrió la puerta y pudieron ingresar al campo de juego si no esto era una masacre ya tenemos antecedentes la famosa puerta 2 en el monumental que nunca se abrió la gente de boca queriendo salir y tuvo una enorme cantidad de muertos por la propia presión de los hinchas y además también del operativo hay que destacar que muchas veces se trata de justificar y no es así el mal accionar policial porque vos podés tener un buen accionar policial supongamos que afuera hubo incidentes pongamos todo el supuesto que afuera hubo incidentes que le estaban tirando piedras a la policía y que el protocolo permite una represión es decir que vos utilicés las postas de gomas y que utilicés el gas lacrimógeno hasta ahí está todo bien ahora cuando ves cómo utilizaron el gas lacrimógeno cómo utilizaron las postas de goma en la imagen de recién que repasamos queda clarísimo ahí estamos hablando de un mal accionar policial que no se puede justificar de ninguna forma no, no, claro haya ocurrido lo que haya ocurrido afuera de la cancha está pésimo eso ya cuando le disparan a un camarógrafo de frente uno ve ahí ya cierta hazaña un tipo que esa persona no puede tener un uniforme en su vida no debería claramente no debería o sea esa persona porta un arma de fuego es terrible el partido obviamente no tiene fecha algunos hablan de que se iba a jugar hoy a las 11 de la mañana puertas cerradas pero rápidamente desde la seguridad dijeron que no están dadas las garantías el último detalle que doy hablan de que la policía había solicitado 500 efectivos y que se habían contratado 300 ¿por qué es importante la cantidad? bueno porque muchas veces se forman los famosos anillos que acá en Mendoza la verdad funciona muy bien lo hacen generalmente muy bien que es que el que no tiene entrada no puede llegar a las puertas claro porque tienen que pasar 3 o 4 filtros entrada en mano puedes pasar el primero por ahí te hiciste el pícaro te pasaste el segundo y al tercero no pasas y ya no llegaste a la cancha claro ayer algo hicieron mal porque estaban todos en la puerta de ingreso de la cancha ¿qué capacidad tiene el estadio? 22 mil personas como el de acá más o menos no el de acá en Malvinas decimos no es mucho más grande Malvinas tiene casi 50 mil este pasa que ahora o sea estamos hablando de una seguridad más chica que en el estadio de acá siempre tiene que ver con el partido en realidad acá tenemos partidos de mil policías partidos 700 partidos 100 depende el partido que sea pero acá yo veo un muy mal operativo lamentablemente y este partido que queda trunco obviamente que queda en segundo plano porque estamos hablando de una persona muerta lamentablemente hay una pata que falta en el relato porque vos decís cierran el portón y tiran gases lacrimógenos debajo de la tribuna ¿cuál es el motivo de tirar? bueno lo que te digo o sea había un disturio había un lo que dice de cierran la puerta queda mucha gente afuera y intentan disuadir esa gente que quería entrar con la entrada en mano que decía pará si yo tengo que entrar quiero entrar y ahí se genera ese cruce lo que dice Sebastián en la versión inicial de que un policía le pegó a una nena de 11 años una versión claramente pero se entiende que afuera estaba un disturbio y el gas lo tiran adentro pero si lo tiraba por la tribuna es una locura es ridículo hay algo que no no encaja ahí bueno